Televisión Española ha estrenado la nueva temporada de Aguilar Roja en el cine Proyecciones de la calle Fuencarral. A la premiere del primer capítulo ha asistido primero la prensa y más tarde los fans de la serie que han llenado la sala. Los seguidores de esta afición de la primera, producida por Globo Media, han podido disfrutar además de la presencia de los protagonistas de la serie, PR Noticias ha estado con algunos de ellos. ¿Qué papel va a desempeñar tu personaje en esta nueva temporada? Mi personaje es Martín, es un rebelde sin causa y va a tener el sobrino de Catalina, de Pepa Niorte, va a tener mucho conflicto con el comisario y va a tener una relación de amor con un personaje también nuevo en esta segunda temporada. Y eso y poco más y aguantando las palizas del malo del comisario y trabajando en el palacio como jardinero. ¿Cuál es el principal reto de tu personaje de cara a la nueva temporada? Pues el principal reto es encontrar a su verdadera familia. Se descubre en este primer episodio que tiene una hermana y entonces el reto de casi toda la trama principalmente es hallar esa parte de su familia y encontrar un poco su verdadera identidad, su pasado. Se van descubriendo nuevas cosas, nuevos factores que le llevan a aventuras, de encontrar parte de su familia, encontrar a sus padres, esto principalmente. Aparte de las escenas de acción que son mucho más espectaculares, han requerido un trabajo más intenso por parte de todos, todos los especialistas, nosotros, actores, todo. ¿Y cuál es el secreto del éxito de esta serie? Yo creo, eso ya es hipótesis y opinión mía, yo creo que el éxito puede radicar en que es una mezcla casi perfecta de todo. Hay comedia, hay drama, hay humor, aventuras, romanticismo, con lo cual puede implicar más fácilmente a un mayor público, a toda la familia. Muchas veces a mí la gente que me para para felicitarme por la serie y tal, dice que es una serie que pueden ver durante mucho tiempo con toda la familia. Y eso yo creo que es uno de los factores principales. ¿Cuáles son las principales novedades que va a traer Águila Roja? Bueno, yo creo que la principal novedad que trae es la mejora global de todo el producto. Es decir, Águila Roja es una serie muy complicada de hacer, muy difícil, una serie de acción que no se había hecho en España. Entonces en la primera temporada, aunque yo creo que hemos hecho una buena serie, también hemos aprendido a hacerla. Y esta temporada todo está mejor, desde los decorados, la iluminación, el sonido, la dirección, la interpretación. Y yo creo que eso en el global es la gran novedad. Aparte los nuevos personajes que han llegado, que yo creo que vienen muy bien. Lo del cardenal, lo de su sobrina Irene, lo de Ruggé, el rebelde, Martín, el personaje rebelde. O sea, hay personajes muy buenos que han llegado y luego que aquí cambia, como hay actorazos aquí. Está un tío como Javier Gutiérrez, que yo creo que es uno de los mejores actores del mundo. O alguien como Miriam Gallego, otra, una de las mejores actrices que yo he trabajado nunca con ella. Quiero decir que con todo eso, creo que saldrá una gran serie, una gran segunda temporada, vamos. ¿Cuál es el secreto del éxito? Pues el secreto del éxito es trabajo. Trabajo, 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 trabajo y sobre todo trabajo desde la humildad, desde no creértelo. Es decir, nosotros fuimos la serie más vista en los últimos cinco años en la televisión. Hemos sido la serie con más número de espectadores y aquí nadie se ha creído nada aún. Esto nos ha hecho ser más responsables si quieres y tratar de hacer las cosas mejor. Porque hoy en día el público sabe mucho de televisión. El público está acostumbrado a ver muchas series y sabe más de lo que nos creemos. Entonces, el hecho de que puedas ir aportándole y dando un giro de tuerca más lo agradecen y yo creo que eso nos ayuda a tener éxito. Como actriz, ¿qué te ha dado Águila Roja que no te han dado otros proyectos? Lo que me ha dado Águila Roja es poderme acercar a personajes que hasta ahora nadie me había ofrecido. Yo hasta ahora, mis perfiles siempre son los dulces, personajes nobles, las Julietas, Cordelias, Ofelias. Por ahí había ido toda mi trayectoria, sobre todo teatral. Y que me hayan dado una mala malísima es un bombón porque por mi fisionomía, por mi voz, pues no me acerco a esos personajes y es un lujo. Yo creo que eso es lo más grande que me ha dado a mí. ¿Y cuál es tu principal reto de cara a la nueva temporada? Reto seguir currando como hasta ahora. No bajar nada a la guardia, no acomodarnos en nada, no sentirnos cómodos con la audiencia porque la audiencia hoy es un 28 y mañana ya no lo es. Y seguir cuidando a la gente que nos ve todas las noches porque es muchísima la gente que está esperando esta serie y seguirlo haciendo así. Curramos muchísimo, yo curro mucho en casa, llevo el trabajo muy calentito desde casa y que en plató siga igual, que sigamos siendo pejigueros con el peinado, con el vestuario, con los tonos, con el ritmo, con los silencios. Cuidar la serie. ¿Qué es el secreto del éxito? Bueno, yo creo que hay muchos secretos del éxito. Para mí el gran secreto es haber apostado por una serie que hasta ahora daba miedo o parecía que daba miedo en el panorama televisivo español, que es una serie de aventuras, de intrigas. Ese es el primer reto grande que se ha superado. Y yo creo que el siguiente secreto es que se siguen tratando tramas que a la gente le interesa, que son tramitas del corazón. A la gente le interesan las batallas, las peleas, pero si lo demás está vacío, la gente cambia de canal, normal. Y en esta temporada estamos andando mucho en las emociones, mucho. En la nueva temporada habrá nuevas tramas, nuevos personajes y más acción. Pero otra de las novedades más relevantes será el fin de los cortes publicitarios durante la emisión de la serie. Sus protagonistas opinan sobre sus ventajas. La serie va a entrar mejor, va a ser sin menos pausas publicitarias, con lo cual toda la tensión se podrá conseguir. A lo mejor habrá algún tipo de publicidad interna, pero yo creo que eso tendría que hacer que se subiera un poquito más la audiencia, si cabe. A ver, pero es una incógnita. El público es el que tiene la última palabra. Esto es un experimento con la televisión, ¿no? Fíjate, han empezado el día 1 y vamos a estrenar el día 7, con lo cual es un experimento. Yo espero que sí, porque ver las seguidas, y de hecho en los primeros días a televisión le está funcionando. Pero bueno, nosotros hemos acabado la serie con un 28 y pico, que es un dato galáctico en este momento, astronómico, con lo cual no tenemos esa gran preocupación, y sí en cambio de lanzar un producto que valga la pena. O sea, que la gente diga, te puede gustar o no este tipo de aventura, pero el que vea un ratito y diga, coño, qué bien hecho está esto, ¿no? Y es por lo que nos peleamos y por lo que nos hemos peleado muchos de los actores que están en este producto, que es por dignificar la televisión. Y sus inconvenientes. ¿Piensas ahora el momento que tienes ganas de ir al baño? ¿Cuándo lo haces, no? Una producción como Aguila Roja supone una importante inversión económica. Javier Pons, director de la cadena, asegura que en el futuro Televisión Española seguirá apostando por la calidad y la audiencia, pese a que suponga un esfuerzo económico. ¡Gracias!